No, 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 no. No, 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 no. No tenemos público y no hay participantes aquí y nosotros estamos haciendo todo, todo lo humanamente posible y créame, para que usted la pase bien en su casa y se divierta con las loqueras de nosotros. Por eso nosotros tenemos esta familia aquí de los que participa todo el mundo para que usted se ría, la disfrute y gane a la misma vez que no tenga que salir de su casa. Así que esto es Puerto Rico gana para ustedes. Y mira quién está ahí hablando con ustedes, Tadín, dímelo a Tadín. Aquí estamos en vivo y a todos. Sin enchufe, sin enchufe, eso es. Sin enchufe, pero con la misma internet. Sí, déjame acá. Mira, mira acá. Déjame, déjame. Puedo oler, oler. Se le cayó la nariz, se le cayó. No puede ser. No, no, no. Tiene la nariz, mira, Tadín. Tadín, pregunta que te hago. Sí. Pregunta que te hago. Pregúntame acá. Ajá. Si tú te estuvieras ahogando en una piscina, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que hacer? Eh, buscar ayuda, Nadal. ¿Nadal? Sí. Oh, fácil. Te pones a llorar. ¿Por qué? Porque si tú lloras, te desahogas. Buenísimo, gracias, Tadín, gracias. Oye, productor, ahora, ahora, de todas las personas que ya se inscribieron por el premio de los 22.222 dólares de esa lista, vamos a llamar a una persona ahora mismo. Sí. Y va a jugar 21 por 222 contra mí. Vamos a buscar a esa persona ahora mismo, Alex, mírala ahí. Dian, 348.439 personas ya está en el sorteo de gánate los 22.222 dólares. Y queremos que hoy llegue a 150.000 personas. Vamos a escoger una de esas 148.000. Vamos allá, dale ahí. Escoge ganador, vamos. Esto es un sorteo electrónico, es como si tuviéramos una... Ahí está el nombre. Ahí está, Besaida Ferreira Licea. Te estamos llamando, Besaida Ferreira Licea. Mira, subió 148.444, mire para allá. Besaida Ferreira Licea, te estamos llamando ahora mismo para que juegues 21 contra mí. Sigue barajeando ahí, Estefany. Vamos a decirme, amiga. Cógelo, Besaida, cógelo. Besaida, coge el número, coge el teléfono rápido, Besaida. Están llamándola, Alex. Están llamándola en este momento. Y ahora usted puede entrar ahí, ahí, a telemundopr.com para entonces entrar y suscribirse. Ahí está. Están llamándola. Hello. Hello. Besaida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Te sorprende esta llamada? Sí. Qué bueno, Besaida. Vamos a jugar 21 tú contra mí por 222 dólares. ¿Estás lista? Claro que sí. Ok, vamos allá. ¿Tú eres de qué pueblo, Besaida? De Yauco. ¿De dónde? De Yauco. De Yauco. Besaida, ¿tú quieres jugar con mi paquetito? Con el paquetito de Estefany, con el del medio. Exacto. En el medio. En el medio, el paquetito de cartas del medio. Dale, vamos allá. Gracias a Dios. Ok, vamos allá. Ok. Besaida, primera carta para ti, mi amor. Vamos allá. Es un... 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 ¡Oh! Es diez. Besaida de Yauco. Ahí está. Besaida, ¿cuándo tú te inscribiste para los 22.222? ¿Qué día? ¿Hoy? No, hace como una semana, yo creo. Ok. ¿Y ahora estabas viendo el programa? Sí. ¿Y cuando viste tu nombre? Yo dije, dígame, ya me van a llamar. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y tienes la oportunidad el domingo de padres de ganarse también esos 22.222. Importante, Besaida, que tu nombre va nuevamente al sorteo. O sea, que vas a seguir compitiendo por los 22.222. ¿Está bien, mi amor? Muy bien. Esta es la ñapita. Ok, próxima carta para Besaida. Es un... Un... Un tres. Un tres. Tiene uno tres. Trece. Trece. Besaida, ¿te quieres quedar en trece o quieres una carta más? Vamos, Besaida. Escúchanos por el teléfono, Besaida. Besaida, escúchame por el teléfono. Baja el volumen completo del televisor. Sí. Ok, perfecto. Besaida, tienes... Sí, una más, una más. Tienes trece. Quiere una más. Tres, dos, uno. Un A. Tiene catorce, porque si no serían veinticuatro. Ok. Besaida, ¿te quedas en catorce o quieres una más? Dime, Besaida. Una más. Sí. Ay, Dios mío. Tres, dos, uno. Un A. Tiene quince. Anda. ¡Guau! Besaida, ¿quieres quedarte en quince o quieres una más? Besaida, no nos pongas nerviosos. Besaida. Dale, Besaida. 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 Sí, una más. ¿Qué? Es brava. Hay que no... Dale, tres, dos, uno. Es brava. ¡21! ¡21! ¡21! ¡21! ¡Se llevó 222! ¡21! ¡Felicidades, Besaida! ¡222! ¡Felicidades, Besaida! Ferrer de Yauco se llevó la 222. ¡Dame una pausa! ¡No! 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 Gracias.